La vedeta argentina Telma Tissou, falleció este martes a los 75 años de edad, luego de ser operada por un tumor cerebral conocido como meningioma que obligó a los médicos a inducirla a un coma, del cual no despertó, de acuerdo con Publimetro, Rocío Delgado Güemes, amiga de Tissou, declaró que la vedeta murió de un paro cardíaco a las 12 y 30 del mediodía horas en el Hospital General de Balbuena, donde estuvo internada desde el 6 de diciembre. Sus restos serán velados este martes en una agencia funeraria ubicada en la colonia Roma, agregó la fuente. Hace meses tuvo una gripa muy intensa y acudió al especialista, sin embargo, las complicaciones de salud la llevaron hasta una sala de terapia intensiva, en donde estuvo en coma y ya no recuperó la conciencia. La actriz y vedeta argentina Telma Tissou, quien destacó en cine, teatro y televisión con filmes como La Superdotada, Santa Sangre, y en el programa Variedades de Medianoche, trabajos que la llevaron a ser conocida como La Cintura de Oro, en el ambiente nocturno de la capital mexicana, quien fue Telma Tissou, Telma Delia Sukenik, por su nombre real, nació en Buenos Aires en 1944. Su madre era de Lituana y su padre polaco, cuyos abuelos fueron víctimas del holocausto. Estudió seis años en el Teatro Labardén, y a los 13 años, debido a que era muy buena bailarina de jazz, su madre decidió que la carrera de vedeta era lo mejor para ella. Tras sobresalir en su natal Argentina, visitó México al ser contratada durante 45 días por el representante artístico Ángel Suger, y luego de debutar con éxito en el Teatro Blanquita, actualmente cerrado, en la capital del país, se quedó a trabajar en cine, televisión y centros nocturnos, La Cintura de Oro. Tissou destacó en cine, teatro y televisión con filmes como, La Superdotada, Santa Sangre, y en el programa, Variedades de Medianoche, trabajos que la llevaron a ser conocida como, La Cintura de Oro, en el ambiente nocturno. Alcanzó fama al formar parte del programa, Variedades de Medianoche, al lado de Manuel, el Loco, Valdés y la vedette Wanda se... Punto. Fue considerada por décadas una de las reinas de la noche, y trabajó por años en el legendario Teatro Capri, donde desfilaron luminarias como Agustín Lara o José Alfredo Yime con acento agudo en es punto en el... ¡Suscríbete al canal!